Hola a todos, soy Aaron Stace, bienvenidos a la sexta jornada de Duelos en Gerhardt. Perfecto, ahí vamos. Tenemos el cuartelillo como siempre, preparado, con tres positivos y dos negativos esta vez. Gustafio y Lucina hablando, fracaso, Bolivia y MacGregorio, creo que tienen buena marcha. Donso y Frederick no se llevan bien. Se ver ha cogido un hecha volante, que nos puede ir de maravilla. Y Yarné gana trece de experiencia. Y ahora vamos a los duelos de este sorteo. Esta es la semana número seis. Así que vamos a empezar con los primeros duelos. Tenemos X, el número tres, contra el índice. Lo cual empieza siendo una noticia más bien buena. Soy la hija del codífice Miloa. A ver cómo te sale el duelo. Como son ambos, su fuerza no es tan avanzada. Creo que Miriel podría intentar hacer un buen combo junto al maldito seductor Virionis. Que se cree un Adonis. Vale, vamos ahora a coger armas. Armas nuevas. Bueno, estamos teniendo cada día menos en el... Menos mal que toro nos sobra. Valoria el toro. Al más dentro un poco empieza la fiesta de San Fermín. Y claro está, el toro, valor y valor. Vale, ahora vamos a poner el toro como arma principal. Y comienzan los duelos. ¡Oye! Yo le dieron a Miriel. ¡Olé! Bien hecho. Primer golpe. He dicho valor al toro. No toro y al valor. Vamos a cargarnos al visitante. ¡Muy bien! Ejecución curativa para tener 58 de salud. Ya me dieron. ¡Otra vez! Cuando empieza a ir así la cosa, ya empieza a cabrearme la cosa. Esta vez cero. Y de mi golpe. Veamos. Voy a colocarme en este brillo y veamos qué ocurre. Albricius, por fin he terminado de organizar mi biblioteca privada por materia y autor. Yo no he terminado de organizar la mía. Porque yo también tengo que ordenarlos. Pero no por materia y autor. Yo autores, nada más. Siempre digo que apoyéis el libro, amigos. Que nunca se le puede dar la espalda a ese arte clásico. ¿Y eso qué diréis? ¿Y un libro digital me vale? Pues, vale. Si lo leís, mejor. Intenta atacarme si te atreves. Vamos al duelo contra el INDE. Voy a intentar pegarme a ella primero. Cero resultados. Y yo la electrocuto en un instante. Dic-tong. ¿Quién es? El electricista. Nos dieron otra vez. Eso cabría al pelo un poquito. ¿Me conocen? ¿Cómo os digo que me peguen algunos golpecillos como estos? Nada mal que ya queda un enemigo. Aunque tuviera la paga asesina no me ha criticado con 6 PS. Y este primer duelo queda superado. Linde se va a unir a nuestro ejército en sustitución. Actual de Linux. Perfecto. Duelo número 1 superado. Vamos ahora con el siguiente duelo de nuestra lista aquí. El número 10. O sea, empezamos con los problemas. Un duelo de nivel 10 es muy peligroso. Espero que hayan pensado bien. Sofía necesita protección. Pues la va a perder. Porque va a darme el alma. Igual que un pacto diabólico. Bien. Vamos ahora con las armas. Estoy teniéndome lo peorcito en esta circunstancia. No es mal que hay algunos que me pueden prestar una, como la otra. Ah, lo voy a usar aunque me fastidie. Voy a ver qué magias buenas tengo. Vale. Perfecto. Comienza la juerga. Ahí vamos. Noir y Adrián. Listos. Como Adrián es más fuerte, se sitúa aquí. Voy a equiparle el rescalibur. Y empezamos. Descubrimos la espalda mutuamente durante el próximo combate. De acuerdo. Dos siempre son más fuertes que uno solo, ¿verdad? Perfecto. Comienza el combate. Parece que por ahora los sabios no avanzan. Ni los arqueros. Ni nadie. Pero yo empiezo a tener miedo. Estos son contraatacantes. Me pongo lejos de ellos y a ver cómo empieza la cosa. Buen golpe. Machacao. Este primero. A ver cómo salen los demás. Bien fastidia. Te golpeo yo. Encima te desangro. Siguiente. ¡Ay! Este sí me dio. O sea, que también estoy empezando ya a depender un poquito de la RNG. Y como me fastidien, algo va a ir mal hoy. Bien, ese 37% le ha fallado. Dos, tres y cuatro golpes. Perfecto. Los duelos de nivel 10 son los peores que puede haber. ¡Bien! Se te fue la mano. ¡Bien hecho! Este me va a acertar. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Noar! Los arqueros no podéis ni conmigo. Quedan cuatro vivos. Y se acerca Alby por la retaguardia. Este tiene contraataque y voy a colocar aquí a... a Adrián le voy a lanzar mi ataque. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien! Se fastidia el enemigo. Yo soy mejor. Ahí está Alby. No me dejáis alternativa. ¡Oh, oh! Un sable de esos puertes. ¡Helios, Helios! Amigos. Lo acertó. Pero yo le deduzco tanta salud que... Le va a sentar de mal... ¡Gracias, Noar! Está fundido. Al. Y solo nos queda cargarnos a dos. Perfecto. Queda uno. Y otro combate de estos difíciles que vuelvo a sobrevivir. Unimos a Alma a nuestro equipo temporal. Sustituyéndolo con el sabio Noma. Y ahora... Vamos a ver cuál es el siguiente. Según nuestro sorteo, fue el número 5. O sea, nos enfrentamos a horas. Bastante bestia. Hay que asegurarlo. A ver ahora por dónde se me ha ido. Vale, se ha ido para... Está aquí abajo. Es que estos mapas son a veces muy difíciles de distinguir. Es la verdad. Ahí está. Horas. Tiempo A, voy caballero. Tiempo atrás, voy caballero. Vamos a cargarnoslo. Ya que no lo es ya... No tendrá que causarme ningún problema. O al menos creo yo. No quiero... Voy a utilizar esta vez Adrián. Esta vez me voy a adivinar. Por... El gran Inigo. O sea, el Buscalíos... Profesional. En este duelo número 5. Número 5. Número 3. Nos jugamos mucho. Con estas estratagemas. Vamos a intentar salir de este callejón sin salida. Equipémosle a Severa una espada de plata. Y usemos la semilla de lealtad. Que nos irá muy bien en el combate de hoy. Hay algunos caballeros en la retaguardia. Ahora se aumenta las estadísticas. Recuerden que yo no lo veo bien esto. Venga, ahí llegó. Clávale la espada. A la 10... A la 10... 19% de golpearme y me golpeó. Fallas. Si consiguiera, al menos, algún poquito de refuerzo de Severa, podría cargarmelo. Pero esta no está dispuesta a ayudarme. Bueno, me ha protegido. Ahora ayuda. Ahora viene un crítico inútil. Esto parece un partido de fútbol. Con tantos comentarios. Con tantos comentarios... Con el comentario. Ahí intentan calapármela de nuevo. Yñigo que no quiere perder ni un punto. Ahí va otra vez Yñigo. Prepara otro golpe de bestial. Severa la ayuda. Otro crítico inútil. Es que siempre ocurre lo mismo. Pokémon. Fire Emblem. Otros juegos. Gol de sanos como al amanecer también. Siempre vienen golpes críticos en el momento más inoportuno. Es una... Es otra leyes de morfín. Las malditas leyes de morfín. Me han arruinado la vida. Bien hecho, Severa. Ahí está Horas. Dispuesto a clavarnos la lanza. Pues en guardia. Ahí vamos. Íñigo contra Horas. Probabilidad más baja que antes. 15%. O sea, una realidad de un... 10. La probabilidad es de un 5,2. Le clavo la lanza por aquí. Severa me ayuda a reducir la salud. Y ahora... Le copo 3. Del golpe de gracia, amigos. Por lo que ya me quedan... Solo... 4 por matar. Cuanto más reducida es la probabilidad, mejor. Así, la estadística es favorable para nosotros. Y ahora el crítico lo reparte, Severa. Muy bien. Situado aquí. Vamos a cargarnos a este. Y lo binónico es que no hemos hecho ningún gasto de armas. Bien, no tengo que fallar. Otro. Otro más. Y este último va para Severa. Y lo voy a hacer con el arco de bronce. Que es más gracioso. No hace falta que den las gracias. Perfecto. Tercer duelo ha vencido. Otro. Otra unidad fuera. Y ahora... Cuarto duelo. Hoy están volviendo buenas migas. Noveno aquí. Arbis. O sea... Que te comen vivo. Vamos allá. ¿Qué es lo que os motiva? Mis seguidores de YouTube. Mis seguidores de YouTube. ¿Te parece una buena respuesta? Pues ahí vamos. En este duelo solo puedo confiar en una única persona. En Adrián. Y necesita un compañero. Esto puede ser mejor. Yarni. Yarni. ¿Dónde está Yarni? Está aquí Yarni. Y con la piedra preparada. Vamos ahora a lanzarnos. Como en un paracaídas. Empieza el combate. Genial. Como los sabios están lejos. Mejor... Empiece... Yarni atacando. Es muy peligroso, Mano. ¿O qué? ¡Qué maja! Adrián está él se ha metido en unos peligros terroríficos. En el presente... Año. ¿O lo han ensartado bien? Nos fríen, nos fríen, nos fríen, nos fríen, nos fríen. Afortunado. De mí. Nos fríen. Otra vez que he tenido suerte. Frito. El Yarni ha sido frito. O sea, los tagales están extintos. Los tagales extintos de nuevo. Dale cañonera. Segundo intento. Y todo por una probabilidad de un veintinueve por ciento. Vamos ahora a preparar mejor la circunstancia. Y prepararnos para un segundo, una toma dos muy graciosa. ¡Asio! No me fío nada de estos enemigos. Son paveses, además. Quería dejárselo a Yarni, pero... Está muy lejos. Segunda ronda, vamos allá. Segunda ronda, vamos allá. Gracias, Yarni. 80 de 80. ¿Quieren ensartar ahora? Perfecto. Otra letalidad. O sea, no estoy haciendo trizas y sangre. Si podrías dedicarme a vender sangría a este ritmo. Los magos, los estrategas, no caemos nunca. Te enterarás. ¡DAS! ¡AH! 73 veces. ¡Bien Yarni! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vale, vamos a irnos ahora hacia aquí. ¡Listos para volver! Y volverán a atacarnos. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Yarni! 73 veces que mantengo. Por cierto, este segundo intento está yendo de momento genial. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Estamos perdidos. ¡Estamos perdidos. Otra vez estamos perdidísimos. Ahí lo tenemos. Al malvado Arbis. Insecto miserable. Ok. Nos come, nos come, nos come, nos come. Venga. Ahí nos da. Suerte. Suerte. Qué suerte he tenido por ahora. Ese toro de 1% me ha salvado el trasero. Probable que muera, pero puede que gane. Ahí está. Me has cabreado lo suficiente como para clavártela. ¡Bien! Cuarto duelo superado. El 2 con 3 contratiempos. Arbis. El que te vende. Tomate. Tomate. O paté. O lo que sea. Ha caído. Sí, sí, sí. Vamos ahora con el quinto duelo. Ahora tenemos en el número 5, después de Arbis, tenemos este común 5, Altena. Esa va a ser nuestra rival de este duelo. Y como no, los magos vuelven a ser los ases aquí. Soy Altena, la hija de Juan. No me sonaba de algo. Ahora nuestro siguiente plan podría ser volver a hacer lo que hemos hecho ahora. Adrián y Jarni listos para combatir y quemar a algunos enemigos. Solo que depende de algunos ataques. Miriam bien, voy a equipar el vendaval de Celica. Que es lo mejor contra los alados. Y empezamos el combate. Venga. Viento total. Siguiente. Hoy van a morir rápido. De acuerdo, lo que sea, de todos modos voy a ir muy rápido, y viento, combinación fatal. Otra habilidad, ahora Hobos. O sea que estoy reduciendo los gastos gracias a habilidades. Pero un gran rayo me puede ayudar también. Bien. Ahora nos va a enfrentar al Tena con la gaecol, ahorrate tus delirios. Yo no tengo delirios. Yo te voy a reducir a ti. Ojo, Xelene, romacierte. Gracias Yarney. Ahí vamos. Hobos. segundo golpe tercer golpe ahí está el maestro de espaldas te hace una buena paliza ya me gracias cuatro en pie gracias por el primer golpe te lo devuelvo si esto mola vengarse otro menos y este último duelo y este cuarto duelo donde lo quinto estamos listos ahora que lo probamos y si está perfecto lo podemos ya servir con una buena condición de papas fritas vale ahora ya estamos en el sexto duelo del día de hoy acabamos de cargarnos y en el sexto duelo tenemos un 5 tenemos el duelo contra Eibel o sea o sea que nos vamos a cargar a otro rival soy Eibel la señora de fiana vamos a intentarlo así que voy a ver que tiene todas las relaciones que nos va a hacer por el día de hoy si nos faltará solo necesitamos a un aliado que pueda hacer un bien claro está ese puede ser el gran luchas tono número 6 allá vamos Cordelia se lanza a la talle la vara son arqueros así que voy a tener que recorrer a Cordelia por ahora muerto oh no 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 me he equivocado bien esquivado otra vez parece ser que la liamos por ahora lonchas encárgate debe recuperar la situación quien se que este perfecto por parte de lo yo espero poder cargarme estos antes de que estos se hagan mejor y más poderosos y sería absurdo arriesgarse pero voy a hacer un guardado provisional voy a lanzarme con Cordelia voy a ensartar a estos luchadores y vamos a jugar todo por el todo por ahora por ahora bien pero el riesgo es aún elevadísimo ahí tenemos a Eibeli dispuesta a acabar con nosotros con el grito de la libertad y yo empezando a temer por mi propio trasero Cordelia bien lonchas buena pirueta buen corte los salvaste de nuevo y ahora veamos cuál sería la circunstancia ole pero no estamos a salvo aún queda estos López lo logra de nuevo pero logra medias o sea el riesgo hasta ahora ha sido de lo más alto ambos tienen un 25% de hacer 25 de daño o sea en ambos casos matar a Cordelia y ponernos en peligro a todos Cordelia se queda sin magia estos enemigos ahora pueden hacer un punto más pero los salvamos de nuevo sexto duelo superador queda reclutada Golden no necesitamos tus servicios llamas ok salvándonos por los pelos ya tenemos seis duelos superados nuestro siguiente duelo va a ser el número aquí va a ser el número dos nos enfrentamos a Shanna uno de los rivales más débiles que hay en estos duelos se puede decir que hemos tenido algo de suerte aunque nos haya tocado en la tumba de los guerreros que pasa necesitas algo otra victoria más bien necesito es hora de que metamos a Cordelia y Alonso de nuevo para hacer este combate de lo más guay posible vamos allá en en lonchas y Cordelia están listos vamos a situarnos aquí y cortarlo todo a cortarlo todo por lo menos ha resistido un poquito más ahí vamos otro otro poco parece que a Alonso le gusta clavársela dos veces al enemigo venga dedicados ahora le toca a Cordelia meterle la lanza en el ojo ensartado perfecto vamos ahora con el movimiento adicional balonchas muy sencillo ahí vamos cortado 46 que quita y tiene 27 irónicamente somos más letales de lo que pensamos Cordelia va a cargarse a este ala claro está un buen golpe y un buen golpe ahora nos colocamos aquí vamos a clavarle con la espada dos veces otra vez gracias a los bobos y vamos y vamos a por y vamos a por vale tú lo has querido veamos como sale esto sé que va a salir bien pero bobos por cabeza ala le hizo la guillotina oh yeah otra menos oh yeah vamos a meter aquí vamos a sustituir por sepira perfecto guardamos y como no vamos a tener fuerte el millón menos mal que no se acerque a ningún cumpleaños por ahora si no habría demasiado mal rollo ahí está lucina y adrián styles bueno adrián y una mejoría de relación entre virión y quichado papi e hija ah estomago maldito que queréis que sabía que yo era una pincela cada vez que pienso en eso adiós mi estomago vamos al octavo duelo le vamos a ganar a Shana y ahora aquí nos toca un duelo contra Serra que guay eh ahí vamos soy Serra encantada soy Adri encantado muy bien vamos ahora con el siguiente duelo que va a ser para Correa y es tal el hombre de estaño pues ahí vamos vamos bueno Adelia aprovechale la bala del rancho antes de ponernos marcha atrás irnos al brillo y darle caña a la supo nena dale cañonera y esto será comestible hace minutos que no como nada tú sigues pensando en comida que luego no te vas a tener que apuntar conmigo al gimnasio y no soy del socio que se pasan 24 horas en un gimnasio yo soy de ir al gimnasio varias veces a la semana es más hoy cuando termine este vídeo me toca una de estos vídeos de hoy me voy a ir al gimnasio a entrenar bien hecho tal vale bien ese 19% ha fallado bien hecho quedan menos bien nuestra cooperativa está yendo bien ala otra otra tocada más como deis antes valoria el toro amigos lo malo es darle a serna luego no tiene armas clases a cero de fiesta es que eso no se ataca vale cordelia sube al nivel 19 y ahora me toca estar meterle la lanza a este mago del mal y por último esta se va a lanzar contra serra detesto la violencia lo siento muchísimo menos mal que no te voy a criticar vale combate sencillísimo por lo que ya el octavo duelo queda superado quiero retirar por ahora a Camus a Camus o a Camus un escritor y ahora prepárense para un duelo difícil aquí vamos a tener el número nueve en el sorteo o sea que nos enfrentamos a Lyon oh yeah estamos en un Lyon soy Lyon el príncipe de grado ¿qué grado? de medicina vamos allá no estoy intentando insultar a los a los universitarios es más es un chiste nada más muy bien le toca a Inigo como lo conocen por aquí Inigo Montoya uno de mis colegas lo llaman una vez Inigo Montoya pero si quieren saberlo vamos a ponerle algunas armas esta jabalina esta jabalina perfectísima y ahora de compañera le podría ir bien con quilladas guardamos antes de empezar porque no me pierdo el pelo y que comience el combate toma uno asio no voy a equiparme las las maninas por si las buscas son de distancia dos o sea que bien hecho por ahora recuerden que si yo voy a caer caeréis todos conmigo vamos a poner combate sobrevivió empezamos con un mariculo ahhh iiñigo esto no sirve de mucho amigos primer fallo bien o sea estamos muy negros me he comparado con los oidores encima que tengo para empezar vínalos a la porra que te va ya, vamos ya colquémonos aquí toma dos jabalina he estado practicando un poco ya sabes que con las armas se te ha visto el plumero Montoya claro, estamos en un lío de flor y pintura únicamente estamos buscándonos problemas continuos no 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 viejo 10 veces recuperados 68 estamos vivos de milagro por ahora venganza venganza me encanta el fallo bien, perfecto no nos vayan a aceptar los demás me imagino ole, cuquichel perfecto por ahora bien menos malo que el recuperador unos PS o si no 28 PS este ritmo vamos a acabar de mal en peor vale, duro ahora me funciona la ejida en estos casos a veces tengo la sensación de que esto nunca va bien al menos la vibración que siempre he tenido vivo dedicándome al ámbito semiprofesional desde hace tiempo si, me considero mis amigos jugador semiprofesional o sea técnicas de profesional pero en modo jugando a lo amateur soy un amateur recuerden amateur con técnicas profesionales por eso mis amigos me llaman semiprofesional muerto muerto salvado de milagro el milagrito no está funcionando hoy bueno, ahora sí estamos muertos muerto estoy y con la éxida y todo bueno amigos parece que mi plan ha salido vamos a volver a uno de los planes que comentarás durante el sorteo no sé cómo vas a recurrir a Adrián ¡qué asco! no quería recurrir a él bueno los Jerónimos van a tener que ayudarnos no, bueno la tercera quiero que vaya la vencida y no quiero que vaya peor así que volvemos a colocar a la Adrián ¿sí? vamos a ir perfecto uno dos tres cuatro y cinco no me acercó ninguno ahora veamos cuál es la otra que no está encierro encima no conseguir el apoyo de Jerónimos peor estoy empezando estoy empezando a sentirme el corazón en el burro niño a este ritmo morimos morimos rapidísimo allá acabó y nos come no no es que no podemos vivir mucho no en otro día bien bien estoy revisando cual podría cargarse Jerom sin verle el problema de que me haga mucha sangre diría 60-20 tenemos aún las posibilidades bien que se cargue a Jerom y estamos preparados 43 veces Jerom 43 veces Jerom gracias Adrián nuevamos León va con Goetia era muy peligroso salvado por suerte 6 veces para Jerom nos la jugamos todas en la última carta es posible que muramos en el intento pero hemos de intentarlo mínimamente bien tras ser observado de momento gracias universo moriremos veremos vamos a intentarlo de una manera vamos a sacar la lanza de bronce aunque sea una chorrada nos la jugamos 1 falla va a ser un fracaso este ideal vamos a volver a intentarlo pero esta vez a la versión del doctor la versión de los hechos usamos el hacha de plata y veamos Goetia es prácticamente lo mismo y ahora veamos veamos si no tenemos que rehacer el combate ¿cuál sería la probabilidad con con Adrien Stale de Nenar muy cruda no es el que activemos habilidad esta es la venganza esta es la venganza ole 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 noveno combate superado debería matarte por el hecho que me has hecho el daño que me has hecho pero hay me va a surter me va a ser el que te es el que es el ángel pero no estamos listos para seguir esto no es bueno esto no es bueno vamos a por Lucía que es la rival número 8 del décimo combate soy Lucía de Crimea cuantos de Crimea han salido ya en este en estos especiales de duelos por Dios vamos a ver estoy revisando antes el grado de fuerza de mis enemigos estoy quedando muy mal bueno necesito nuevas armas un palo y la Adri Blade nunca sirven del todo infanteja a tu papá y un colgaron en el camino voy a pedir un prestado un un doro y voy a quitarme este vendaval de Celica y ponerle a este venda le molaría llevar otro otro armado un gran rayo no quiero algo de bien mejor viento arcano que me fastidia tener que usar viento arcano vamos allá comienza el combate uy 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 hay arqueros nos la jugamos primer golpe gracias xero sé que me debes odiar pero gracias 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 mi compañerismo mole siempre yo estoy mirando que ahora me lleve el otro para ver como ataca ahora Jeronimo Jeronimo cortado el enmascarado te ha cortado el martillo contra la hacha bien Adrián es que Lucía te da tan mala tan buena sensación de fortaleza no ya ves lo que te ocurre ahí nos la estamos jugando amigos sabéis que tenemos unos malos pronósticos 6 vamos a jugar por ese alquero asesino bien quedan 6 ahí va 6 fuerte le contraataco lo electrocuto otro que intenta lo mismo y se lleva un desacrenamiento gratuito por mi parte que viene el siguiente les gusta morir rapidito me he dado cuenta me he empezado a dar cuenta toma toma ahí vamos ahí vamos ni un arquero puede conmigo y ahí se acerca a Lucía vamos a ver cómo le sienta a Lucía que alguien como yo se lance a por ella con una lanza ahí vamos la hora de luchar ha llegado vamos vamos los quipo huevos 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 ¡Oh! ¡Quinteto protector! Eso de cinco defensas es increíble. Y ahora Jerón remata la paella. Recuerden que cada defensa extra son cinco puntos, dos puntos extra de confianza. Y lo hemos hecho de maravilloso. Lucía queda re imputada y sustituirá a Malú. ¡Vamos! ¡Con el undécimo duelo! Los tenemos casi todos logrados. Y a Jerón y a Adrián les quedan una bandita luego. Vamos ahora con el número 11 que ha sido su recolosión. Afortunadamente uno. O sea que nos enfrentamos a Edward. Soy de la Brigada del Alba. Los de Radiantown de Fire Emblem, Radiantown eran guapenas todos. La verdad hay que decirlo. En la Wicca incluso... Yo no he jugado, pero... Un amigo me habló del juego hace tiempo y claro está... No voy a aclamarle ahora a este enemigo. En el ojo nada en la alza. 177 PS. Llevamos a media hora para 3 para 5 combates. Sienten morir. Ese mil bidones. Otro más. Otro nivel Maja de Maja está el nivel 17. Como un paladín. Vamos a ver. Toma esa. Y sobra. Toma. Vamos a ver. La balanza de acero. Tengo el ojo. Vamos a ver. Ahora son 180 grados, lo que he hecho, osea que te doy un giro de 180 grados antes de meterte en otra lanza con Stalin, con Stalin, ahí vamos con Edward. No me subestimes, que te crees que voy a hacer lo mismo que con Ricardito, nada, está puerto, intentarlo. Tengo una nueva lanza preparada para clavartela en el ojo. Listo. Última base para estar. Le he dado a quemar por si acaso. Es que tengo, llevamos un buen rato aquí y podremos quedarnos sin memoria tarde o temprano, así que seguir un poquito acelerado. Olé. Perfecto. Último duelo de hoy. Osea que no la jugamos. El otro día recuerden la locura que sufrimos con un duelo de nivel 1 de Camus. Ya no nos toca el número 8, Selena. Osea que nos la tenemos que cargar. Soy una general de grado. Bueno, entonces el grado tiene que tener algo que ver con un territorio. Porque todos tienen grado alguno de estos oídos. Si tienen grado deben tener buena uni. Tenemos que llevar cada uno. No me fío. Me voy a poner aquí. Voy a poner... No hay veis cosas. Sino el culpado por los tarones. ¿Qué es esto? A lo menos no sirve de ayuda. Es una pira de micaía. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a guardar el palo por ahora. No, no, no. Vamos a guardar la Adriel Blake que es más valiosa. El palo es una leyenda al fin y al cabo. Ahora bajilo tu ideas. Antes de que lo intente cuidar yo. Gracias, Selena. Veamos. No tenemos el mal sabor de boca que nos dejó Camus. No tenemos el mal sabor de boca que nos dejó Camus. Otra vez, Doña. ¡Leñe! ¡Toye! ¡Toye! Estamos en un lío. Espero que cuando luego termine, tenga la fuerza cabellera y con una Coca-Cola, porque voy a tener que beberme una de un tirón, de lo histeriquito que estoy ahora mismo. Son pavos. Hola. Hola. Es que en San Pablo no ha podido. Bien. Pero mejor es esto que nada. Bien. Otro menos. Quedan siete. Cincuenta veces para ayer otro muerto. Y a la cede lanzas. A shisharrao. A shisharrao. A shisharrao. A shisharrao. Ajá. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! Está muerto. Jeremy está muerto. a salvo por ahora bien pero no por mucho ¡Ole! Adrián 2% de acertar con la espada eso significa 0,10% si ocurriera por algún que suel que me acierta, uno de esos aquí en Adrián Stavis se liaría para dar lamentablemente no podemos hacer milagros así que vamos a tener que ir a por Selena nosotros mismos pero nos vamos a cargar ese armado nosotros mismos piensen que si no ocurrían protecciones se nos iba todo a la forma último toque ¡Ah! yo esquivo a la doble veintitrés por veintidós cuarenta y seis perfectísimo hemos terminado los duelos y Selena queda reclutada a pesar del daño que me ha hecho en el estómago bueno dos tienen la culpa de mi estómago ahí perfecto doce duelos superados de nuevo pero amigos y esto es todo por este especial nos vemos pronto con el número siete ¡Gracias!